Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a jugar Garden of Banana Este juego Es una copia de Garden of Bambam Ah bueno, no sabía pero ya sé Vamos a darle Bueno pues De primeras vemos Que tienen las de estas cosas Donde va el drone Uff Bueno Después de casi 10 minutos 15 minutos de estar buscando Que encontré Esta tarjeta Que imagina Que con esta tarjeta Vamos a poder Abrir esta puerta Claro, soy un genio Ahora tenemos que Tenemos el drone No, no es un drone Es un ovni de los que graba Joanito Juan Vamos a ver El dibujo que tú hiciste de niño En el kinder Porque lo dejaron De trabajo Que lo sigues haciendo Porque igual No sabes dibujar Encontré Una pila En serio Me lo juras Dos Ay Le presiono E Porque en el otro juego Se presiona el E No el clic Izquierdo Y ahora soy el drone Y ahora soy el drone ¿Cuál era el botón que tenía que presionar? Este Sin música ¿Por qué nos tiran copyright? Ah, ahí está Amogos Está el El este El este Pájaro ¿Qué vamos a hacer? Ah, le atendí En el juego No creo que Le damos el huevo Un huevo Doro Pues vamos a tener que hacer lo mismo acá Ahora tenemos que encontrarle esa cosa Ya le dimos todos los huevos Así que ahora Nos da Una tarjeta Que podemos usar Para no me acuerdo qué Creo que Tienen que presionar Los dos O sea que Un Y después El otro Me Esos vidrios Miren Ya activó Esta cosa Que podemos usar La tarjeta Que nos dio El pájaro Ese Y ahora Nos dan Una Meca Espada Va a ser para cortar Esto Al puro estilo De Zoro Cómo no 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 me subí No No puede ser Pensé que iba a sobrevivir Bueno ya estamos de regreso aquí Y Nos tenemos que subir Creo Primero Y ahora Pero si No Bueno Me va a caer A ver Va a esperar Que regreso No sé Si tenemos que dejarlo Allá Ya Ya me subí Ahora sí Voy a poder Hacer esas cosas Las Son No 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 avi No No ya completamos esto ahora nos dan esta tarjeta y vamos hola niño no man y como baila tenemos que presionar el botón ay no puede ser bueno ahora si lo vamos a derrotar pues venimos aca rápido venimos con el drone ahí esta y lo completamos creo que podemos abrir aquí presionamos el botón y creo que aquí lo acabamos no oh aquí esta si llegamos a los 300 mil likes vamos a pinchar el globo y que ya acaban bueno hasta el próximo video y y y y y y y